Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Bendigan al Señor, santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor, santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestro prójimo, esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor su paz y su perdón. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que iluminas a los pueblos, Cristo ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos celebrando en este día a un santo grande, y más en estos momentos, San Camilo, que es dedicado a un apóstol a los enfermos. Vamos a pedir por todos ellos, en especial por los que sufren de la epidemia del COVID. Padre, que infundiste en San Camilo, sacerdote, el carisma de un amor admirable hacia los enfermos, por sus méritos e intercesión, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sirviéndote en nuestros hermanos, podamos presentarnos confiadamente ante ti en la hora de nuestra muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Isaías En tiempos de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla. Pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó la casa de David, Aram estaba acampando en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías, Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo, Sear y Azú, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo de Tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma. No temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti, diciendo, Subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor. Eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y la cabeza de Efraín es Samaría, y la cabeza de Samaría, el hijo de Remalías. Dentro de 65 años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no susistirán. Palabra de Dios. El Señor es grande y digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios fundó su ciudad para siempre. La montaña de Sion, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. Dios fundó su ciudad para siempre. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Dios fundó su ciudad para siempre. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. Dios fundó su ciudad para siempre. Dios fundó su ciudad para siempre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Si uno se fija en el libro del Pueblo de Dios, en la Biblia argentina, vamos a encontrar un titulito en este parrafito que hoy proclamamos, que dice así, dice Lamentación de Jesús por las ciudades de Galilea. Galilea era, digamos, el entorno donde había nacido Jesús, en el norte de la Palestina de ese tiempo. Él, obviamente, vivía en Nazaret, pero puso su centro misionero a las orillas del lago de Genesaret, cerquita de allí, en Cafarnaúm. Y predicó, en un principio, en esas ciudades de la Galilea, del norte. Ciudades como las que hoy estamos viendo en el Evangelio, Corozain, Betsaida y la misma Cafarnaúm, como decíamos, el centro misionero. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Jesús hoy en el Evangelio contra estas ciudades de su entorno, de su primer anuncio? Dice que las recrimina, el Evangelio dice eso, esa palabra fuerte, ¿eh? Las recrimina, ¿y por qué? Eran las ciudades que él, donde había empezado su misión evangelizadora, pero donde, dice, donde había realizado más milagros. ¿Y qué había pasado con estas ciudades? No se habían convertido. Curioso. No se habían convertido. Y las compara a estas ciudades, Corozain, Betsaida y Cafarnaúm, con otras tres ciudades, Tiro y Sidón, eran ciudades vecinas, pero llenas de extranjeros, que no pertenecían al pueblo judío, y con otra ciudad, ya desaparecida en tiempos de Jesús, Sodoma, que era como el paradigma de la perversión. Uno la ve ahí, Sodoma y Gomorra, el paradigma de la perversión en el Antiguo Testamento. O sea, hace, hoy Jesús hace una comparación fuerte, y dice que si en Tiro y en Sidón y en Sodoma se hubieran realizado esos mismos milagros, se hubieran convertido. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Y bueno, si uno mira su vida, nosotros que tratamos de vivir en la fe, uno piensa, ¿cuántos milagros habrá hecho Dios en mi vida? ¿Cuánto obró la gracia? Y no solamente la gracia santificante, la de los sacramentos, etc., sino también una gracia que Santa Teresita menciona, y dice, la gracia previniente, ¿no? Es como que a veces Dios nos saca de ocasiones próximas de pecado, con su gracia, nos saca de ese lugar donde vamos a ir por el mal camino, ¿no? Gracias de curación, también gracias de perdón, gracias de conversión, ¿no? Y frente a todo ese mundo de gracia y de lograr de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, nosotros, ¿cómo le hemos respondido? Ese sería el gran planteo de Jesús para nuestra vida hoy, con este Evangelio. Bueno, un ejemplito de cómo obra Dios y cómo responde el hombre lo tenemos en el santo que hoy estamos celebrando, San Camilo de Lelis. Recorro muy panorámicamente, muy como un dron, su vida. Él nace en 1550 cuando su madre, Camila, tiene 50 años, una mujer grande y su padre, Juan, Juan de Lelis, es un noble, es militar, no se preocupaba mucho, él nace en Abruzos, en Italia, su madre era una persona de fe, su padre, militar, no se preocupaba mucho. Y este muchachito, ya dicen las crónicas, es un muchacho, miren qué interesante, travieso y rebelde, ya de chico. Él, de estatura, es un gigantón, ya de adulto, mide dos metros, un hombre corpulento, o sea, se hacía notar. Pero siendo travieso y rebelde, tenía una sensibilidad especial por los pobres. A los 13 años muere la mamá, muy chiquito, el padre lo pone en una escuela, a él no es un buen estudiante, no le gusta estudiar, y termina a los 19 años decidiendo seguir a su padre en la carrera militar. Bueno, se alista para ir en la guerra contra los turcos, pero en el viaje a ir a esa empresa militar, el padre se enferma gravemente y muere, y queda solo en el mundo a los 19 años. En las acciones de guerra, en el Mediterráneo, es herido y también trabaja como enfermero. Esos son dos detalles importantes. Es herido, y por eso no puede ir al frente, y empieza a trabajar como enfermero. Y en ese momento, la herida se convierte en una cosa molesta, una ampolla, en uno de los tobillos, después empieza a empeorar, se convierte en una llaga, y esto entonces lo asusta, y entonces resuelve ir a Roma, a un hospital que era conocido como el Hospital de los Incurables, el Hospital de Santiago. Ahí estaban los enfermos más pobres, y por lo tanto también los incurables. Allí, ¿cómo va? ¿Cómo enfermo? Bueno, más o menos, porque acepta trabajar como empleado mientras se cura. Pero ahí empieza una época bastante oscura de su vida. Fíjense, es interesante todo este recorrido. Con frecuencia, dicen las crónicas, descuida a los enfermos. Y se va del hospital con los barqueros del Tiber u otros compañeros, ¿a qué? Un vicio importante que tiene, a jugar. A jugar a los naipes o a los dados. Los directores del hospital lo empiezan a amonestar y demás, y al fin, lo terminan expulsando del hospital, porque es incorregible. Él quiere ganar dinero para invertir en el juego, entonces se vuelve a listar en las tropas de Venecia, en las mercenarias, después en las de España y en las de África. Las armas le dan una buena paga y, como pasa con estas cosas, él se juega todo y así termina. Miren, pierde todo y un día debe entregar al ganador del juego la espada, el arcabús, su capa y hasta su camisa. Se queda prácticamente sin nada. Entonces, decide pedir limosna en Manfredonia y allí hay unos padres capuchinos que lo alojan como peón de albañil. Él, como está muerto de hambre, acepta, pero está decidido a regresar a la vida militar y al juego. Bueno, ahí tiene 25 años. Miren todo lo que pasó en estos 25 años y esta era una vida que prácticamente estaba destinada al fracaso. en una charla de uno de los padres superiores capuchinos, ahí se convierte. Es el momento de la gracia pero también de la respuesta. Tiene ahí otro accidente en 1582 y vuelve a Roma pero ya con el corazón distinto para dedicarse a los enfermos y ahí después de su conversión a los 30 años ingresa en el seminario podríamos decir en el colegio romano en 1584 es sacerdote y de sacerdote inmediatamente empieza y logra fundar a los camilos que a los cuales hoy les debemos muchísimo los y las camilas. Bueno, sencillamente esto ¿no? Con esta vida detrás uno puede pensar y yo ¿qué pasa conmigo? ¿estaré a tiempo? Para Dios siempre estamos a tiempo por eso hoy hoy es el día hoy es el día de tu conversión y el de la mía hoy es el día que hay que decirle sí a Dios y decir bueno a partir de hoy cambio que San Camilo nos ayude también en este giro de nuestra vida que seguramente va a ser para paz y bien para nosotros para nuestro corazón para nuestra vida y para muchos otros que así sea con la gracia de Dios que sea Señor Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros tan de vida, en nuestro ser, por cielo de salvación. En nuestro ser, Señor Dios del Universo, fruto de la vida y del trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros en pedida de salvación, cuando te deseas por siempre, Señor. Acepta, Señor, a tu corazón y a tu trigo, que a tu corazón y a tu corazón y a tu corazón y a tu corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, acepta los dones de tu pueblo, concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, ejemplo de San Camilo, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones, nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión. Para que animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada, y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Jesús está entre nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que murieron en tu misericordia. Pedimos especialmente por todos nuestros queridos difuntos, por todos también los que nos han llegado a través de las redes para que recemos esta misa, por todos los enfermos, en especial del COVID, que han fallecido. Admitilos a todos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Camilo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concedenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios, esa paz que nada ni nadie nos puede quitar, esté con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesús, el Señor, que cura a todas nuestras heridas. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y de nuestros corazones. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Los ojos no se alegran, como sale la presencia de Dios. no se alegrías de Dios. No se alegran, como sale la palabra del Sol, pero una palabra su 제� John. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Padre alimentados con estos sagrados misterios, te pedimos la gracia de imitar los ejemplos de San Camilo, que te sirvió con un incansable amor y se entregó a tu pueblo con inmensa caridad. Por Cristo nuestro Señor. Que esta bendición que llegue al corazón de cada uno de ustedes, especialmente a los que están pasando algún momento difícil. Y especialmente llegue a todas las familias para que podamos seguir transcurriendo esta cuarentena con paciencia, con fortaleza y paz. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga, los cuide por intercesión de nuestra Madre Santísima, el Dios de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Quedémonos en paz. Amén. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.